¿Piensa la Junta de Castilla y León cambiar las políticas ineficaces actuales destinadas a la prevención, concienciación, extinción y sanción de los incendios forestales? Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, señor Santo Reyero, en primer lugar, yo creo que es su señoría profundamente injusto cuando califica de ineficaz un modelo que yo quiero recordar aquí en los ocho primeros meses del año se ha enfrentado y ha extinguido casi 2.200 incendios forestales en la comunidad. Calificarlo como ineficaz me parece injusto y me parece claramente un exceso. Yo entiendo en el ámbito del debate con su señoría que sé que es un debate responsable y de preocupación que sería mucho más razonable que usted afirmara que nuestro modelo que sabe que combina prevención y extinción es en el momento actual insuficiente teniendo en cuenta las circunstancias que concurren o es también mejorable. Incluso yo puedo coincidir y coincido en este punto y será el corolario de mi intervención con usted en que debemos y en que vamos a reforzar el conjunto de nuestras políticas de prevención, de lucha contra el fuego y de reforestación. Yo le agradezco que haya hecho referencia menos mal, faltaría incurriría usted en el error que ha incurrido algún otro portavoz de recordar cuáles son esas circunstancias que han concurrido y que siguen concurriendo en un año especialmente calamitoso desde el punto de vista climatológico seco y extremadamente caluroso y con unas circunstancias meteorológicas que coincidieron, por ejemplo, en el incendio de Encinedo y que, por cierto, nos debería permitir significar que mientras usted y yo estamos aquí debatiendo no ha finalizado ninguna situación de riesgo sino que este año el riesgo se va a prolongar lo que exige la alerta permanente y toda la atención, prudencia y colaboración ciudadana. Yo le agradezco también que haga referencia aunque sea de pasada porque alguna reflexión deberá determinar el que en Castilla y León existan provincias que se sitúan como aquellas de España en las cuales existen menos incendios forestales y por el contrario algunas otras que se incorporan a la categoría de provincias donde hay más incendios forestales del conjunto de España que haga usted una referencia de pasada a la intervención humana en estas catástrofes. Lo que sí lamento de verdad lo lamento aunque sé que está también en su conciencia y en su voluntad que no haya aprovechado yo creo que es importante que lo hagamos en su intervención lo que sí que ha hecho algún otro portavoz una mención expresa de agradecimiento a esos profesionales estoy hablando en concreto de 4.350 en el operativo de la Junta que vienen trabajando y vienen haciéndolo bien durante todo este año para luchar contra los incendios forestales. Gracias. Para un turno de réplica el señor Santos Rayero. Sí señor señor presidente verá usted incluso yo le voy a reconocer a usted o por lo menos le voy a reconocer que no sé cuál es la voluntad suya y de su gobierno a la hora de atacar este terrorismo ecológico. Yo lo único que sé y lo único que veo señor Herrera son datos y consecuencias. No tengo la varita mágica para saber realmente si lo que ustedes piensan es suficiente si lo que ustedes hacen es suficiente. Lo único que nos queda son esos datos. Y los datos me dicen que cada año León, Zamora y Salamanca no pueden pasar sin un gran incendio a pesar de todos sus esfuerzos que he visto los resultados como usted mismo ha reconocido no son suficientes. 11.000 hectáreas quemadas en Castro con Trigo 3.000 en Favero 1.000 en la Tebaida Berciana en Fermoselle más de 2.000 y lo que venga Las Arribes más de 3.000 y ahora en La Cabrera más de 11.000 En los últimos 10 años señor Herrera 80.699 hectáreas en León y 45.335 en Zamora. La superficie quemada en León equivale a la superficie de los municipios de León Ponferrada San Andrés Astorga Benvibre Villaquilambre Villablino y Valencia de Don Juan Fíjese tomemos como ejemplo terrible este último incidente en las urdes leonesas en la comarca de La Cabrera o como titulado algún medio nacional que ya tiene sorna en la España olvidada Veamos cuál es su política de prevención Su política de prevención es claro y poco opinable que no es cuanto menos apropiada señor Herrera porque con una limpieza deficiente y con un mantenimiento de los cortafuegos malo desde luego eso es lo que realmente nos están reconociendo los profesionales que el TIL dan esta política de deficiente y mire señor Herrero Herrera perdón señor Herrera incluso su propio consejero en una entrevista el pasado domingo reconocía esa falta de limpieza de nuestros montes esa política de concienciación y sensibilización que yo le pedía un cambio en la pregunta que cuanto menos podemos definir también es insuficiente como usted mismo ha dicho porque si nos referimos a los datos numéricos no puede ser suficiente cuando reconocemos que el 93% de los incendios son intencionados sobre la extinción del incendio señor presidente permítame leerle lo que un exalcalde del Partido Popular de la zona de Encinedo le decía a usted en una carta abierta decía solo utilizando el sentido común se puede constatar que el operativo no fue eficiente porque se derrocharon medios o no se emplearon correctamente o porque no hubo dirección y a esto le añado yo la tardanza de más de 12 horas en atacar el mismo como todo el mundo conoce no podemos basar como usted bien ha dicho también y ha reconocido siempre la extinción del incendio o el éxito de la extinción en la eficacia y el buen hacer reconocido de los profesionales de las brief o de los profesionales de la UME y la última fase la de investigación y denuncia señor Herrera porque mire uno está harto de oír que la mano del hombre está detrás porque a mí hoy me surgen muchas preguntas con todos los incendios de este año cuántas denuncias se han presentado a día de hoy dice el consejero que se están investigando 2.138 incendios cuántas diligencias se persiguen a nivel judicial referidas a estos siniestros cuántas cuántas condenas en los últimos tiempos la sensación que yo tengo es que estamos mandando un mensaje de impunidad a esos terroristas ecológicos que no nos podemos permitir y ahora bien ahora bien está señor Herrera que declaremos la zona catastrófica que evaluemos y ayudemos a limpiar el chapapote de nuestros ríos producto de las cenizas y también es justo que compensemos lo máximo las pérdidas en esa zona de León pero lo más importante es avanzar en la prevención y la conciliación mandando un mensaje de firmeza contra los pirómanos y fortaleciendo sobre todo señor Herrera las condiciones laborales de aquellos que han de atacar el siniestro como las cuando las medidas anteriores no han funcionado muchas gracias para un turno de dúplica el presidente de la junta gracias señora presidenta nos endosa y es lógico determinadas actuaciones de investigación que no le corresponden a esta comunidad porque no tiene directamente esas competencias pero sobre las cuales estamos indudablemente en una línea de colaboración que está siendo muy efectiva en muchos ámbitos porque yo quiero subrayar aquí junto a todos los efectivos dependientes de la administración autonómica específicamente los forestales pero también los de protección civil los relacionados con la UME o los relacionados con la Guardia Civil o los relacionados con la asistencia sanitaria y tantos otros pero mire señoría yo sinceramente es mejorable es mejorable vamos a reforzar vamos a reforzar lo estamos mejorando lo estamos mejorando en términos de prevención en términos de prevención esta es una comunidad autónoma como su señoría sabe líder en gestión forestal planificada 900.000 hectáreas en Castilla y León los tratamientos silvícolas preventivos aumentaron en un 10% su dotación este año en el presupuesto el plan de empleo local ha permitido con las diputaciones contratar 59 cuadrillas que deben ser más y que están realizando una acción fundamental para garantizar los entornos periurbanos de las poblaciones de los pequeños pueblos hemos aumentado la vigilancia móvil hemos estrechado la colaboración con el SEPRONA hemos ampliado el operativo yo le hablaba de 4.350 profesionales son 115 efectivos más que en el año 2016 son necesarios más seguramente aun cuando usted hacía referencia al testimonio de un alcalde el que decía que sobraban medios nunca sobran medios desgraciadamente y su señoría y su señoría sabe perfectamente especialmente conociendo la orografía y también las circunstancias meteorológicas que concitaron en el incendio de Encinedo que quien quemó sabía a qué hora cuándo quemaba cuando no podían entrar en acción ni los medios aéreos ni los medios terrestres es que eso lo sabe lo conoce yo agradezco a su señoría que haya reconocido que estas condiciones climatológicas especialmente adversas que deben motivar sin embargo que reforcemos los medios porque se pueden volver a repetir cualquier año condicionan esos datos que son datos verdaderamente pavorosos calamitosos este año en Castilla y León y desde luego está la vertiente humana y yo vuelvo a hacer una reflexión porque tenemos hasta cuatro o cinco provincias en Castilla y León que se sitúan entre las provincias de España donde menor incidencia de incendios forestales hay y sin embargo hay otras provincias donde por el contrario estamos a la cabeza de ese riesgo usted hablaba del 93% de incendios derivados de la voluntad no de la intervención el 60% son deliberados el 60% son provocados y esto significa y esta es la última reflexión señor Santos Reyero que si son o han sido 2.200 incendios hasta ahora 1.200 delitos graves 1.200 delitos de imprudencia que causan daño ecológico pero que también pueden causar daños irreparables a las personas están impunes en Castilla y León esta es una reflexión y desde luego por esa vía de corregir al criminal de corregir al terrorista debemos caminar también muchas gracias x y Gracias.